¿Qué pasa? Teniendo gran pesar ¿Por qué? Por... Esto... Hablando así bajito Siendo chisme también de yo Giro, por favor, dime lo que le pasa Quiero saber Esto... Francesca, ¿sán? ¿Alguna vez viendo a Macarena, ¿sán? Triste, deprimida, así llorando Por problemas económicos No Macarena, ¿sán? Siempre alegre, divertida Ese con plata, sin plata No importando Entonces, si no siendo por dinero Pudiendo ser por... Problemas de amor ¿Y quién siendo amor de Macarena, ¿sán? Ah, indudablemente Su prometido Mike Josh, ya teniendo respuesta ¿Qué? ¿Se han peleado? Francesca, ¿sán? Macarena, ¿sán? Y maldito Mike Pronto casándome Entonces preparando bodas Y ese con lista de invitados Ese comprando departamento Y de repente Macarena, ¿sán? Llorando así Tomando tecito ¿Qué pudiendo pasar? Se canceló la boda Josh, ya teniendo respuesta Vamos a la corporación, Giro Justamente voy a hablar con Mike Espero que sea menos aburrido que tú Para contarme chismes Vale Giro, no chimoso, pues Aquí está Perfecto Entonces Como puedes ver en el gráfico que te envié La recuperación de la corporación Ha sido meteórica Por supuesto Después de que asumirse el control total Yo calculo que máximo En dos meses Estamos donde Estábamos antes de la crisis Así que No sé ¿Qué te parece? Una maravilla Me alegra sobremanera No has perdido el tiempo ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto Acá está todo bien explicado Así que lo vemos Con calma ¿Qué pasó con Macarena? No me puedo casar contigo, May ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo Yo sí estoy contento Me he sacado la batería con la Pate Chica Es perfecta Y todo te lo llevo a ti Mi felicidad Te lo llevo a ti Yo sé que no tiene nada que ver con el trabajo Pero ella es parte de la familia Prácticamente Y me duele verla tan triste ¿Qué te dijo ella? No me ha dicho nada absolutamente Por eso te pregunto Hemos cancelado la boda ¿Qué? ¿Han cambiado la fecha? No Hemos terminado Ya no estoy con Macarena Yo no estoy para perder el tiempo con chiquillas Que no saben qué es lo que quieren Ya lo hice antes Y no lo pienso volver a hacer No, no No lo puedo creer No me digas eso Ustedes se quieren Nacer una linda pareja ¿Cómo van a dejarse? No, no Tienes que luchar Tienes que conversar con ella Van a arreglarse No tienen a la borda Algo tan lindo Su futuro Frechica Frechica No hay futuro No hay futuro Ella no sabe valorar todas las cosas que he hecho por ella Yo solamente sé hacer las cosas de una manera, de la manera correcta Dito, Dito y si ella no lo valora es mejor que no estemos juntos Todo lo que yo hice Todo lo que logré Ella nunca me vio como su esposo Nunca Incluso compré un departamento y nunca vi en ella la ilusión de una novia No sé qué decirte Perdón No, no, está bien Yo voy a estar bien Voy a seguir con mi vida como siempre lo he hecho Lo único que te pido, por favor, es que me evites el dolor de ir a tu casa Por un tiempo, por lo menos Por favor No me preocupes, no te preocupes, trabajaremos acá Vení Gracias Disculpa Todo esto, discúlpame por haber sido tan personal Checo Íbamos a ser familia Sí Bueno Como te iba diciendo Considerando el Considerando que la empresa está mejorando Pronto vamos a poder invertir en el exterior Como queríamos antes Desde que te fuiste Nada tiene sentido En las noches siento frío Extraño tu calor Todo lo que he soñado Contigo lo encontré A tu lado disfrutaba cada amanecer Pero un día me dijiste Me voy para siempre Me voy para siempre Karana San Este Alejandro Mara Víboras Bonsai Vida bonita Y tiempo curando todo Este está yendo Por antas sanadoras también Aquí teniendo Brata Peruda Mar Oriente Este siendo Todos son iguares Este siendo Manito Mike Ay 1, 2, 3, 4 Paso Macarena ¿Qué es esto? Es un regalo de giro Es Su forma de darme apoyo emocional Ay, qué lindo Mike me contó Que terminaron ustedes No sabes cuándo lo siento ¿Qué te contó? Bueno No fue muy explícito Me pidió las llaves de la galería Bueno, es lo justo Sus llaves están en el escritorio ¿Tú crees Que se las podrías dar? Yo Prefiero no verlo Por supuesto No te preocupes Yo me encargo No soy muy buena en esto Pero Si necesitas hablar con alguien La verdad que sí, Francesca Me haría muy bien hablar Cuéntame entonces ¿Qué pasó? Todo estaba muy bien De hecho Mike Puso la cuota inicial Para nuestro departamento Perfecto Pero de pronto yo me sentí Me sentí muy abrumada Francesca Yo Yo estaba a punto de Iniciar una vida Que no era para mí Eso es miedo al éxito Claro Mac es un muchacho exitoso Es correcto Es correcto Pudiente Inteligente Ese es el problema Mike es Mike es perfecto Pero no es perfecto para mí Y ahí fue que Que le dije Que estaba confundida ¿Por qué estabas confundida? ¿Por qué estabas confundida? Francesca Esto es algo que yo no lo he hablado Con nadie Es que hay Otro chico Ay Dios mío ¿Lo engañaste? No No Francesca No ¿Cómo se te ocurre? Yo nunca haría algo así Bueno Si no ha pasado nada Con ese otro chico Entonces supéralo Y reconcíliate con Mike No Francesca Es que tú no Tú no me entiendes Este Este chico es otra cosa Hay Hay una química especial ¿Más que con Mike? Mucho más Francesca No No hay No hay ni punto de comparación ¿Ah sí? Bueno Yo entiendo que Haces bien En no casarte con él Entonces Si te has interesado En otro chico Mike es un buen muchacho Merece estar con alguien Que de verdad lo ame Ay Francesca Muchas gracias Por entenderme Si te entiendo Si Si ¿Y este otro muchacho Es mejor que Mike? Francesca Mil veces mejor Es para mí ¿No? ¿No puedo entender Alguien mejor que Mike? ¿Un mejor partido que Mike? Que es más guapo Más inteligente Más exitoso ¿A qué se dedica? Oye mil cosas Mil cosas Es un chico que no Que no se puede quedar quieto Es que Francesca Mira Acá hay una Una química natural Algo Algo increíble Tengo ganas de conocerlo Me muero de ganas de conocerlo Tráselo a la casa Quizás sea muy pronto ahora Pero Apenas es el momento Lo quiero conocer De verdad Sí Es que Es que tú lo conoces ¿Lo conozco? ¿De dónde? No sé ¿Del club? ¿De algún viaje Que habré hecho a Europa? ¿Es algún Pintor famoso Multivillonario? ¿Juanito Armesto? No Re frío Frío, frío, frío Frío, frío ¿Qué has cambiado Por Mike Miller? Gracias, Kat Yo te lo voy a contar Pero Prométeme que esto No se lo vas a contar A nadie Porque yo Yo recién estoy empezando A A aclarar mis sentimientos Te prometo Que no diré Una palabra ¿Quién es ese ser Bello, maravilloso? ¿Quién es? Bueno El chico maravilloso Que me ha Que me ha robado el corazón Se llama Ayacu Ayacu Rápido Rápido ¿Pero ¿Qué le pasó a esta mujer Para que sufra este terrible colapso? No, 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 no No sabiendo ¿Habrá sufrido una fuerte impresión O un disgusto espantoso? Ah, puede ser Cuando la encontró Ella apenas irrespiraba Y tenía una muca espantosa Pero Pero tienen que tener más cuidado Su corazón no está para aguantar Ese tipo de disgustos tan grandes ¿Qué le pasó a esta mujer? No, no Quít begged Gracias.